¡Suscríbete al canal! Tu Palabra, Señor, la vida Tu Palabra, Señor, ilumina Digno es el Cordero degollado De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría La fuerza, el honor, la gloria y la alabanza Bienvenidos, qué gusto estar una vez más con ustedes Qué gusto poder compartir y meditar la Palabra de Dios Como siempre, pues estamos aquí ya listos con nuestras Biblias en mano Y está conmigo el Maestro Pepe González Maestro del Instituto Bíblico Católico ¿Cómo estás, Pepe? Bien, Cristi, contentos de que estuvimos encontrándonos el lunes Con muchos compañeros, amigos de Maravisión, Luz Católica Y ya les contaremos algunas experiencias Sí, la verdad es que fue sumamente edificante Fue una experiencia hermosa Bueno, ahorita les contamos algunas cositas Pero también está el Maestro Enrique Palencia ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias a Dios Con el gusto de estar nuevamente hoy aquí reunidos Y en especial, pues reunidos en torno a la Palabra de Dios Así es Tenemos, en este programa seguimos hablando del libro de Apocalipsis Que es un tema muy interesante, muy rico Pues en muchas cosas que ya verán que nos tiene preparados Nuestro Señor Pero bueno, queremos así rápidamente mandar un saludo a esas familias Con las que nos encontramos este fin de semana pasado Y hace unos días también en un evento A la familia Saucedo Hernández Una familia muy bella Porque, déjenme les platico Que se acercó conmigo una de las hijas de este matrimonio Creo que son tres Tres muchachos ya grandes Y llegó ella muy emocionada con su cuaderno A enseñarme todos sus apuntes Desde hace como un año, Enrique, Pepe Tenía, yo revisé ahí porque dice Yo me acuerdo que en alguna ocasión mencionaron Que les han presentado pues apuntes Y yo vengo por mi nota De revisado, mi carita feliz me comentó Yo estaba muy contenta Y bueno, le mando un beso Esa familia tiene ya algún tiempo viendo este programa Y como fruto de, pues, que da el Señor Al meditar su palabra Formaron un coro familiar Todos, papás, hijos, primos Y bueno, están ahí sirviendo en una parroquia Y la verdad es que, pues esto es para contarse Es un testimonio hermoso Es edificante Así es Pepe, no sé si quieras platicar Sí, hubo momentos muy bellos que vivimos La gente efectivamente se nos acercaba con sus libretas Y nos decían Queremos hacerles saber Que no nos perdemos palabras de vida Nuestra clase de Biblia Hacemos lo que nos dicen Todos con nuestras Biblias Nuestros apuntes Nos tiramos en el piso O en las mesas Nos apoyamos para Seguir paso a paso Nuestra clase Y nos pedían Que firmáramos sus apuntes ¿Cierto? Y nos Y era para nosotros Un gran honor Y una bendición Que con gusto Lo seguiremos haciendo Así es También quiero saludar A la familia Cortés Morales Que también en esa ocasión Nos recibieron muy gentilmente en su casa Les mandamos un beso Los queremos muchísimo Y la verdad también Nos dejaron el corazón rebosante De alegría De gozo en el Señor Compartir también experiencias con ellos ¿Te acuerdas Pepe? Sí, cómo no Comimos delicioso por cierto Y ahí ponen toda una pantalla Para ver palabras de vida ¿Cierto? Así es Sí, nos enseñaron Cómo acomodan ahí sus muebles Y ponen un proyector Y la verdad es que estábamos No sé quién estaba más feliz Yo creo que nosotros ¿No? Claro O Dios Tal vez Dios Estaba muy contento Al ver pues ese testimonio De amor, de familia También les mandamos muchos saludos Y bueno Tenemos Tenemos regalos Regalos Para el día de hoy Tenemos Dos libros De introducción a la Biblia Para las personas Que empiezan pues con Con estas clases Muy prácticos Del Padre Fernando Lugo Tenemos vida para vivirla También del Padre Fernando Son siete oportunidades Para ser feliz Tenemos este libro De San Pablo Soldado de Dios Adentro tiene También hay un regalito Muy bonito Que ya descubrirá Es una sorpresa Ah, muy bien Sí Y bueno pues Seguimos con este tema Del apocalipsis Estamos en el capítulo seis Capítulo seis Maestro Pepe Sí Y después de este corte Pues volvemos Así que Tomen su Biblia Su cuaderno Y no se separen De su pantalla No tengas miedo El Señor está cerca Bueno pues ya regresamos Y antes de comenzar Con nuestro tema de hoy Quiero comentarles Que aquí con nosotros Está ya la tómbola Para recibir Todas sus llamadas Todas las papeletas Que en programas anteriores Las poníamos En el Instituto Biblico En la pequeña capilla Ahora se van a colocar En esta tómbola Para la rifa Del viaje A Tierra Santa Todo pagado Pueden llamar Y participar Durante los programas En vivo De palabras de vida Y saber vivir Del maestro Pepe Y Paco González Muy bien Así que bueno Aquí está la tómbola Y al final Después de realizar El sorteo De los regalos Los pondremos Todos en esta tómbola Para que puedan Participar Para el viaje Bien pues Pasamos Al capítulo 6 Del libro De Apocalipsis Ahora Abramos nuestras Biblias Apocalipsis Capítulo 6 Los siete sellos Revelación Del sentido De la historia Los cuatro jinetes Dice la palabra Vi entonces Como el cordero Rompía El primero De los siete sellos Y oí A uno De los cuatro Seres vivientes Que decía Con voz Como de trueno Ven Miré Y vi aparecer Un caballo Blanco El que lo montaba Tenía un arco Y se le dio Una corona Y salió Como vencedor Dispuesto A vencer Hasta aquí Tenemos El primer Jinete Del Apocalipsis Para que ustedes En casa Como nos han manifestado Van elaborando Junto con nosotros Su apunte Vamos a ir Marcando Los sellos Conforme el cordero Los va a ir Abriendo Y Su revelación O contenido Hemos escuchado Que el cordero Rompe El primer sello Y aparece Un caballo Blanco El que lo monta Un jinete Llamado El jinete Blanco El jinete Enigmático Un jinete Misterioso Que a lo largo De la historia Ha recibido Muchas Interpretaciones Y hoy Nosotros Queremos Compartir Con ustedes Quien es Este Misterioso Jinete Blanco Y vamos A atender Primero A las características Del texto Y lo que se nos Diste De este Jinete Volvamos A escuchar Dice El versículo Uno Vi Entonces Como el Cordero Rompía El primero De los siete Sellos Y oía Uno De los Cuatro Seres Vivientes Que decía Con voz Como de Trueno Ven Miré Y vi Aparecer Un caballo Blanco Detengámonos Aquí Aquí se Resalta El color Blanco Hemos Dicho Que en el Apocalipsis Los colores Son Claves De Interpretación Y el Blanco Nos recuerda El triunfo La victoria Del Resucitado De Cristo Como Vencedor Y como Señor Y dueño Absoluto De la Historia Ese Es el Blanco Entonces El Blanco Ya Nos Empieza A revelar Quien Es el Jinete Que va Montado Sobre Este Corcel Blanco Y como A este Jinete Se le Entregan Dos Objetos Dice Enseguida El Que lo Montaba Tenía Un Arco Ahí Ahí Está El Primer Elemento Y Segundo Una Corona Salió Como Vencedor Dispuesto A Vencer A este Jinete Se le Ofrece Un Arco Con El Cual Va A Salir Victorioso Pero También Se le Entrega Una Corona De Rey Entonces Los Elementos Ya Nos Empiezan A decir Quien Es este Jinete Para Constatarlo Y Corroborarlo Abran Por favor Sus Biblias En el Capítulo Diecinueve Del Mismo Libro De Apocalipsis En el Versículo Once Tenemos Un Paralelismo Y Dice Vi Luego El Cielo Abierto Y Apareció Un Caballo Blanco Vean El Paralelismo Volvamos A escuchar El Capítulo Seis En el Versículo Dos Miré Y Vi Aparecer Un Caballo Blanco Ahora Capítulo Diecinueve Versículo Once Vi Luego El Cielo Abierto Y Apareció Un Caballo Blanco Su Ginete Llamado El Fiel Y El Verdadero Juzga Y Combate Con Justicia Sus Ojos Eran Como Llamas De Fuego Y Múltiples Diademas Adornaban Su Cabeza En el Capítulo Seis Versículo Dos Se Dice Que Además Del Arco Que Se Le Entrega También Se Le Dio Una Corona Pero En el Capítulo Diecinueve Versículo Once Y Versículo Doce Dice Que Este Jinete De Ojos Llameantes Que Evocan Su Ciencia Divina Dice Que Lleva Sobre Su Cabeza Múltiples Coronas Múltiples Diademas ¿Por qué No Una? ¿Por qué Se Le Presenta Con Muchas Coronas? Porque Han Sido Innumerables Sus Batallas Sus Triunfos Y Sus Glorias Y Dice Enseguida Lleva Escrito Un Nombre Que Solo Él Sabe Descifrar Y Va Envuelto En Un Manto Empapado De Sangre Y Su Nombre Es Palabra De Dios Como Ven Este Jinete Misterioso Del Capítulo 6 Y Del Capítulo 19 Del Apocalipsis Es Precisamente Nuestro Señor Jesucristo Es Jesús Victorioso Es Cristo Resucitado Él Mismo Él Es El Que Abre Los Sellos Y Revela Su Contenido Y Lo Sorprendente Que Es Una Doble Revelación De Jesucristo Primero Como El Único Que Tiene El Poder Y La Dignidad Para Romper Los Siete Sellos Y Revelar Su Contenido Y Lo Más Sorprendente Es Que Cuando El Cordero Rompe El Primer Sello Lo Primero Que Aparece Es Es El Mismo Esto Es Parte De La Dinámica Y De La Estructura Del Evangelio De San Juan Que Es El Autor Del Apocalipsis Ustedes Recordarán Como En El Evangelio San Juan Tiene Una Peculiaridad En El Evangelio De Mateo Marcos Y San Lucas Los Tres Evangelistas Nos Presentan A Jesucristo Con Diferentes Rasgos Pero La Originalidad Del Evangelio De San Juan Como El Apocalipsis No Es El Evangelista El Que Nos Presenta A Jesús El Deja Que Jesús Se Auto Presente Se Auto Rebele Y Eso Es Lo Que Está Aconteciendo Cuando El Cordero Rompe El Primero De Los Siete Sellos Y Aparece El Mismo Victorioso En Su Corcel Blanco El Mismo Vestido De Blanco Coronado Con Un Arco Victorioso Para Vencer Las Vicisitudes Del Maligno Que Se Pretende Cuál Es El Objetivo De Este Primer Jinete Cada Uno De Los Ellos Tiene Un Objetivo Y Y Cuál Sería Entonces El Objetivo De Este Primer Sello El Objetivo De San Juan Es Que Todos Nos Centremos En La Persona De Jesucristo El Objetivo Entonces Es Eminentemente Cristo Lógico Es Descubrir A Cristo Como Centro Es decir Cristo Como Rey Cristo Como Señor Cristo Como Vencedor Entonces Entendamos Un Poco El Contexto Histórico Todos Sabemos Que El Libro De Apocalipsis Se Escribe Alrededor Del Año 95 Después De Cristo Durante La Persecución Del Emperador Domiciano Entonces La Iglesia Estaba Sufriendo Las Calamidades Las Injusticias La Violencia Terrible Que Las Legiones Y Las Patrullas Romanas Estaban Ahora Si Que Derrochando Violencia Maldad Persecución Unos Unos Eran Exiliados Otros Pasados Por La Espada Aldeas Completas Quemadas Había Muerte Sufrimiento Violencia Persecución Injusticias Perdían Sus Casas Sus Propiedades Sus Familias Sus Hijos Era Terrible La Persecución Por Parte Del Emperador Domiciano En El Año 95 Entonces Juan Su Líder Está Desterrado En La Isla De Patmos Ante Ese Contexto De Calamidad De Dolor De Persecución De Sufrimiento Lo Primero Que Necesita La Comunidad Cristiana La Asamblea Litúrgica Es Volver A Mirar A Jesucristo Por Eso Aparece En El Primer Sello Alguien Que En Medio Del Dolor De La Oscuridad Y Del Abatimiento Te Puede Dar Consuelo Te Puede Dar Esperanza El Objetivo De Este Primer Jinete Blanco Que Es Cristo Resucitado Es Dar Esperanza Es decir No Estamos Solos En Esta Lucha A Pesar De Los Problemas Y De Las Persecuciones Y De Las Doctrinas Contrarias O Lo Que Podamos Enfrentar En Nuestra Vida Cristo Vencedor Rey De Reyes Y Señor De Señores Está Con Nosotros El Objetivo Es Mirar A Jesús El Objetivo Es Contempla Cristo En Medio De Las Calamidades Y De Las Plagas Que Vendrán Céntrate En El Único Que Tiene Poder Para Liberarte Y Recordar Como Bien Lo Expresaba Con Tanta Convicción El Profeta Jeremías Cuando Él Se Encontraba En Momentos Difíciles Y De Pesares Recordaba Estas Palabras Que Le Martillaban La Cabeza Y El Corazón Y Las Proclamaba Una Y Otra Vez El Señor Está Junto A Mí Cual Gigante Poderoso O Como Decía El Profeta Samuel El Dios Que Pelea Mis Batallas Que Me Ciñe De Fuerza Y Allana Mis Caminos El Señor Dice Jeremías Está Junto A Mí Cual Titán Poderoso A Quien Temeré O Como Dice El Apóstol San Pablo Quien Nos Apartará Del Amor De Cristo En La Carta A Los Romanos Capítulo 8 San Pablo Elabora Un Bello Discurso Cuando Se Encontraban Abatidos En Medio De Las Calamidades Y De Las Persecuciones San Pablo También Como San Juan Nos Invitan A Poner La Mirada En La Solución No En El Problema Por Eso Si Te Centras En Cristo Si Centras Tu Vida En Jesucristo Todo Lo Que Te Sobrevenga Es Pan Comido Todo Estará Resuelto Nada Tendrás Que Temer Porque El Señor Está Junto A Ti Cual Gigante Poderoso Y Ese Señor Es Tu Rey Y Es El Vencedor De Todas Las Calamidades Por Eso Volvamos A Escuchar De Nuevo Estas Palabras De Esperanza Del Capítulo 6 Versículo 2 Miré Y Vi Aparecer Un Caballo Blanco El Que Lo Montaba Tenía Un Arco Se Le Dio Una Corona Atención Salió Como Vencedor Dispuesto A Vencer Las Fuerzas Del Maligno Ese Es Nuestro Orgulloso Cordero Pascual El Resucitado Que Ha Vencido A La Muerte Que Ha Vencido Al Pecado Que Ha Vencido Al Mundo Y Que Ha Vencido A Satanás Por Eso Es El Señor Y El Kirios De Nuestra Vida Detengamos Un Momento Aquí Con El Jinete Blanco Que Es Como La Parte Principal El Objetivo Central Cristo Mismo Porque Enseguida Vean Lo Que Viene Dice El Versículo 3 Cuando El Cordero Rompió El Segundo Sello Oí Al Segundo Ser Viviente Que Decía Ven Y Salió Otro Caballo Atención Aquí De Color Rojo Al Que Lo Montaba Se Le Entregó Una Gran Espada Con Poder Para Arrancar La Paz De La Tierra Y Hacer Que Los Hombres Se Maten Unos A Otros Ahora Llegamos Al Segundo Sello Tengo Que Borrar Para Que Ustedes También En Casa Vayan Armando Su Apunte Pero Por Favor Allá En Casa Mucha Atención No Perdamos De Vista Que El Objetivo Es Centrarnos En Cristo No En El Ginete Rojo Ni En El Negro Ni En El Amarillento Sino En Aquel Que Tiene El Poder Para Librar Todas Nuestras Batallas Quédense Con Esto Mediten Que Tanto Es Jesús El Centro Y Señor De Sus Vidas Quédense Así Un Momento En Oración Y Después De Un Corte Regresaremos Con Ustedes Muchas Gracias Continuamos Pues Con Apocalipsis Y Lo Que Nos Hacía Reflexionar Pepe Es Que Si Jesús Nuestro Señor Está Con Nosotros Quien Contra Nosotros El Aparecer En Primer Lugar El El Ginete Blanco El En Este Momento De Apocalipsis También Nos Nos Da La La Primacía Que Tiene Cristo Sobre El O Cualquier Otro Ginete Que Pueda Existir No Tiene La Última Palabra La Última Palabra La Tiene El Rey Y Ese Rey Es El Vencedor Nuestro Señor Y Nuestro Kirios Y Esa Es La Esperanza Y La Confianza Que Infundía Hace Dos Mil Años A Los Primeros Cristianos El Libro De Apocalipsis Y Que En Estos Últimos Tiempos Nos Infunde También A Cada Uno De Nosotros En La Situación De Vida Que Estemos Pasando De Acuerdo Ahora Vayamos A Descubrir El Cordero Rompe El Segundo Sello Y Dice Juan Vi Aparecer Un Caballo Rojo Un Ginete Rojo Al Que Se Le Entrega Una Terrible Espada Dice El Texto Una Gran Espada Escuchemos De Nuevo Al Al Montaba Se Le Entregó Una Gran Espada Con Poder Para Arrancar La Paz De La Tierra Y Hacer Que Los Hombres Se Maten Unos A Otros Ahora En Pantalla Estamos Viendo Los Cuatro Jinetes Del Apocalipsis Con Sus Colores Distintivos Mira El Primer Jinete Con El Arco Triunfante Su Corona Resplandece Vestido De Blanco De Resurrección Que Viene A Vencer Es Cristo Y Mira Los Otros Tres Jinetes Al Último La Muerte El Hombre De La Balanza Y El Hombre De La Espada Pero En Medio De Esas Calamidades Que Desatan Los Otros Tres Jinetes Restantes Tenemos La Confianza En El Caballo Blanco El Jinete Blanco Del Arco Que Va Al Frente Presidiendo Para Evitar Que El Mal Vaya Más Allá De Nuestras Fuerzas Y Así Nosotros También En El Nombre Glorioso De Jesucristo Podamos Vencer Todas Las Calamidades De La Vida Ahora Este Jinete Rojo Es Precisamente La Violencia La Violencia Que Todos Vemos En El Mundo Y Muchas Veces Nos Preguntamos Por Qué Por Qué Esa Tragedia Por Qué Esa Guerra Por Qué Esos Odios Entre Familias Por Qué Esos Odios Entre Esposos Que Los Lleva Al Divorcio Y A La Separación Y A Destruir Sus Familias Reflexionemos En Esto Los Tres Jinetes Perniciosos Y Malignos Del Apocalipsis No Tienen Poder Sobre Ti A No Ser Que Tú Se Los Confieras De Qué Manera De Qué Manera Los Tres Jinetes Restantes Tendrán Poder Sobre Tu Vida Y Sobre Tu Familia Y Tu Trabajo Y Tu Apostolado Cuando Tú Desplaces Y Hagas A un Lado De Tu Vida A Jesucristo Como Señor Y Como Rey El Único Que Los Puede Ahuyentar Y Vencer Con La Fuerza De Su Palabra Y De Su Arco Es El Señor Jesús Pero Vemos En El Mundo Que Hay Odios Discordias Guerra Cuantos Actos Vandálicos Violaciones Transgresiones Violaciones A tu Propiedad A tu Familia A tu Trabajo A tu Puesto A tu Apostolado Persecuciones Persecuciones Atentan Con Actos Vandálicos Y Violentos Pero Nuestro Señor Jesús Con Relación A la Violencia Escuchemos Lo Que Nos Dice En Su Palabra Vamos Primero Al Capítulo 12 De La Carta A los Romanos En El Versículo 21 Escuchemos Al Maestro Enrique No No te Dejes Vencer Por El Mal Por El Contrario Vence Al Mal A Fuerza De Bien Otra Vez No Te Dejes Vencer Por El Mal Por El Contrario Vence Al Mal A Fuerza De Bien Esa 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 Actitud Ese Esa 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 Evangélico No Devuelvas Mal Por Mal Nunca Incurras A Actos De Violencia Porque La Violencia Engendra Violencia El Odio Engendra Odio Y Contra Este Tema De La Venganza Del Odio De De Represalia O De Las Discordias Escuchemos Ahora A Cristi Que Nos Va A Proclamar Lo Que Nuestro Señor Jesucristo Nos Advierte Y Nos Enseña En el Capítulo Cinco Del Evangelio Según San Mateo En el Versículo 38 Al Verso 48 Han Oído Que se Dijo Ojo Por Ojo Y Diente Por Diente Pero Yo Les Digo Que No Enfrenten Al Que Les Hace Mal Al Contrario A Quien Te Abofetea En La Mejilla Derecha Preséntale También La Otra Al Que Te Demande Para Quitarte La Túnica Dale También El Manto Y Al Que Te Pida Que Lo Acompañes Mil Pasos Ve Con El Dos Mil Da A Quien Te Pida Y No Des La Espalda Al Que Te Pide Prestado A Tu Prójimo Y Odia A Tu Enemigo Pero Yo Les Digo Amen A Sus Enemigos Y Oren Por Quienes Los Persiguen Así Serán Dignos Hijos De Su Padre Del Cielo Que Hace Salir El Sol Sobre Buenos Y Malos Y Manda La Lluvia Sobre Justos E Injustos Porque Si Aman A Quien Los Aman Que Recompensa Merecen No Hacen También Eso Los Que Recaudan Impuestos Para Roma Y Si Saludan Solo A Sus Hermanos Que Hacen De Más No Hacen Lo Mismo Los Paganos Ustedes Sean Perfectos Como Su Padre Celestial Es Perfecto Escuchemos Como La Mentalidad En el Antiguo Testamento Era La Famosa Ley Del Talión O La Ley Del Jerez Ojo Por Ojo Diente Por Diente La Ley Del Talión Me La Haces Me La Pagas El Desquite La Venganza Que Engendra Violencia El Odio Que Engendra Odios Las Discordias Las Guerras Que Decir También De Esas Personas Que Movidos Por Su Odio Generan Disputas En Su Familia Entre Familiares Entre Amigos Y Como Logran Desgarrarse Que Triste Es Ver Esas Familias Víctimas De La Violencia Saben Por Que Porque El Jinete Blanco Jesucristo Jesucristo No Está Más En Medio De Ellos No Reina En Su Matrimonio No Reina En Sus Hijos Y Por Eso Vemos Familias Disfuncionales Cargadas De Celos De Venganza De Odios Donde No Hay Perdón Donde Se Predomina Totalmente Un Espíritu De Violencia El Objetivo De Este Segundo Sello Es Que Nos Demos Cuenta Que La Solución No Está En La Espada No Está En La Represalia No Está En La Guerra Si La Solución Fueran Las Guerras Las Represalias Los Odios Y Los Desquites Desde Hacía Muchos Siglos Y Milenios En El Mundo Habría Paz Entonces Este Jinete Dios Lo Permite Para Que Te Des Cuenta Que Este No Es El Camino El Camino Es Este El Amor Que Cubre Multitud De Pecados El Amor Que Todo Lo Puede Todo Lo Cree Y Todo Lo Disculpa Como Dice Jesús Oren Por Sus Enemigos Al Al Te De En Una Mejilla Preséntale La Otra No Ponga Resistencia A Tu Hermano Al Contrario Bendícelo Ora Por Él Encomiéndalo Para Que El Señor Le De La Luz Y Descubra El Camino Del Amor No Es El Camino De La Espada De La Violencia Sino El Camino Del Perdón Cuantos Esposos Cuantos Matrimonios Se Destruyen Por Una Verdadera Y Sincera Falta De Perdón Entiéndanlo El Perdón Es El Poder Para Destruir La Amargura En Nuestro Matrimonio Y En Nuestra Vida A Veces El Solo Pedir Perdón Vuelve La Paz Pero Si En Ti No Están Las Características Evangélicas Que Acabamos De Escuchar Que Nos Leyó El Maestro Enrique Y Cristi Entonces Si No Están Los Consejos Evangélicos Ahí No Reina El Jinete Blanco Reina El Jinete Rojo Y Entiende El Jinete Rojo Con Su Espada Va A Meter Divisiones 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 Malos Entendidos Va A Meter Sectarismos Por Discordias Por Odios Y Por Actos De Violencia Entendamos El Daño Que Nos Puede Provocar Este Jinete Rojo Si Cristo No Está Presente Que Bello Es Ver Esas Actuaciones De Padres De Familia Que Cuando Ven Que Sus Hijos Empiezan A Disputar A Gritar A Calorarse De Pronto Interviene La Mamá Calma Los Ánimos Los Hace Reflexionar A Un Hijo Al Otro Que Empezaban A Gritarse Y De Pronto Esa Madre Con Su Ternura Dulzura Con Su Carisma Maternal Logra Apaciguar Los Corazones Les Da Un Bello Discurso Y Hace Que Los Hermanos Entren En Razón Y Terminan Dándose Un Abrazo Que Provocó Esa Mamá Que De Nuevo Tomara El Dominio Y La Privacía El Ginete Blanco Que Hermoso Es Ver A Ese Sacerdote Que Está Atendiendo Un Matrimonio En Crisis Que Están Al Borde Del Divorcio Que Que No Se Soportan Que Viven Gritándose Odiándose Que Viven En Un Hogar De Violencia De Violencia Intrafamiliar De Gritos Portonazos Ira Fría Ira Silenciosa Ya No Se Hablan No Se Miran No Se Dirigen La Palabra Y De Pronto Aquel Sacerdote Ungido Por El Espíritu Santo Los Convoca Les Amonesta Les Exhorta Habla Fuerte Al Esposo A Esposa Les Hace Ver Como El Maligno El Ginete Rojo Ha Metido Su Espada Y Los Está Dividiendo Y Destruyendo Para Destruir También Las Vidas De Sus Hijos Y De Pronto Ver Como Aquellos Esposos Se Dan Cuenta De Su Arro Como Estaban Permitiendo Que El Ginete Rojo Los Estuviera Despedazando En Su Sacramento Y En Su Vida Familiar Y Que Bello Es Ver Como Aquel Sacerdote Los Hace Entrar En Razón Y Con Su Bendición Y Su Potestad Sacerdotal Los Hace Que Se Reconcilien Y Renuevan Su Amor Por Cristo Y Ahí Vuelve A Tomar La Primacía El Ginete Blanco Y Así Cuantos Testimonios Bellos Hemos Descubierto A Lo Largo De Nuestra Vida Como Cristo No Nos Deja Está Siempre La Vanguardia Y Con Su Arco Y Su Espada Aguda Que Brota De Sus Labios La Palabra De Dios Vuelve A Poner Paz Orden Perdón Amor Liberación Y Reconciliación En Nuestras Familias Mediten Esto Jesús El Ginete Blanco Está Reinando En Tu Corazón En Los Tuyos Y En Tu Vida Vamos A un Momento De Oración Cada Uno En Lo Particular Estamos De Vuelta Aquí Queremos Enviar Un Saludo Muy Afectuoso Bueno Más Bien Mencionar A unos Hermanos Que Se Encuentran Hoy Aquí Con Nosotros De Manzanillo De Manzanillo Colima Y También Unos Otro Matrimonio También Que Se Encuentra Que Vienen Ellos Vienen Desde Tuzpan Nayarit De Nuestros Estados Vecinos Aquí Estados Circunvecinos De Nayarit Y Del Estado De Colima Muchas Gracias Por Acompañarnos Es Un Gusto Es Un Placer Que Estén Hoy Aquí Con Nosotros Acompañándonos En Esta Reflexión Meditación Y Proclamación De La Palabra De Dios En El Libro Del Apocalipsis Continuamos Con El Maestro Pepe Muy Bien Gracias Enrique Y Bienvenidos A Nuestros Invitados Es Un Honor Tenerlos Aquí Entre Nosotros Bien Ahora Vayamos Al Tercer Jinete Del Apocalipsis Que Pasa Cuando El Cordero Mira Yo Puse Segundo Es Tercero Ahora Vamos Al Tercero Escuchemos Ahora Lo Que Dice El Versículo Cinco Cuando El Cordero Rompió El Tercer Sello Oí Al Tercer Ser Viviente Que Decía Ven Mire Y Ví Aparecer Un Caballo Negro El Que Lo Montaba Tenía Una Balanza En La Mano Y En Medio De Los Cuatro Seres Vivientes Oí Oí Una Especie De Voz Que Decía Por Un Kilo De Trigo El Salario De Un Día Por Tres Kilos De Cebada El Salario De Un Día Pero Pero No Causes Daño Al Aceite Ni Al Vino Ahí En Pantalla Aparecen De Nuevo Estos Cuatro Caballos Y Ahora Montados En Ellos Sus Jinetes Y El Que Resalta Es Cristo Victorioso Coronado Resplandeciente Ahí Lo Vemos Con Su Arco Va Presidiéndonos Para Defendernos De Todas Las Calamidades Y Las Plagas En Esta Vida Muy Bien Gracias A Jimmy Que Nos Ha Pasado Estas Imágenes Que Nos Transportan A Estas Escenas Ahora Ya Hemos Escuchado Caballo Negro Ginete Negro Es La Injusticia El Caballo Rojo La Violencia Ahora La Injusticia Es decir Lo Que Se Deriva De La Injusticia Es Entre Muchas Cosas La Pobreza Los Fraudes La Corrupción La Acumulación De Bienes El Hambre Etcétera Etcétera Y Hemos Escuchado Que Se Le Dio Una Balanza Símbolo De La Justicia Pero En Este Caso Este Jinete No La Aplica Repito Estos Tres Jinetes Que Vienen A Traer El Mal Y Arrebatar La Paz De De Hombres En La Tierra No Tienen Poder Sobre Ti A No Ser Que Tú Se Los Permitas Cuando Dejas De Centrarte En Cristo Cuando Dejas De Mirarlo Y Cuando Lo Expulsas De Tu Vida Entonces Le Das Cabida En Tu Corazón Al Jinete Negro Y Muchas Veces La Injusticia Se Presenta De Muchas Maneras Y Adopta Muchos Rostros Que Decir De Una Familia Que Explota A La Muchacha Que Ayuda En Casa Cuando Tú No Estás Pagando Lo Justo Los Salarios Acordados Los Días Extras Los Días Festivos O De Azueto Entonces Date Cuenta Que El Jinete Negro Del Apocalipsis Te Está Visitando Está Anidando En Tu Vida Y En Tu Corazón Que Decir En Un Negocio Pec Pequeño O Grande O Una Empresa Donde Un Patrón Explota A Sus Trabajadores Muchas 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 Veces Reteniéndoles El Salario Mientras Que El Patrón Por Acá Está Gineteando El Dinero Haciendo Business Negocios Y Y Deteniendo El Salario De Sus Empleados De Sus Obreros Que Por Culpa De Un Patrón Que Ginetea El Dinero Para No Exponer El Suyo Sino El De Sus Trabajadores O Empleados Entonces Hace Que Esas Pobres Familias Queden Endeudadas Tengan Que Pedir Préstamos O Que Decir De Aquellos Que Son Expulsados Corridos De Empresas O Negocios No Indemnizados O Indemnizados Según Los Criterios Del Patrón Y No De La Ley No Será Que Ahí Está Reinando El Ginete Negro Recuerda Que Estos Son Los Pecados Que Claman Al Cielo Hay De Aquel Patrón Que Retiene El Salario A Sus Trabajadores Pecados Que Claman Al Cielo Muchas Veces Con El Pretexto De De No Hay Dinero De Que No Ajusta Que Luego Le Reponen Y Pasan Los Meses Y Pasan Los Años Y No Les Dan Prestaciones Ni 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 Vales Nada Los Explotan Tratándolos Como A Un Número Como Un Código Como Una Máquina De Productividad Cuántos Cuántos Negocios Examinate Tal Vez Puedas Decir Bueno Yo No Tengo Negocios Propios Pero Tal Vez Tengas Una Muchacha En Tu Casa Que Te Ayuda Cuántas Familias Permiten Con Facilidad Que Este Ginete Negro Haga Acepción De Personas Es La Injusticia Y Muchas Veces El Racismo Me Tocado Ir a Familias Que Nos Invitan A Comer Y Que La Muchacha Por Ser De Tez Morena Por No Tener Un Buen Léxico Ella Come Tras Bambalinas Porque No Sea Que Moleste Con Su Forma De Ser Humilde Y Sencilla A Los Invitados Ahí Está Reignando El Ginete Negro Del Apocalipsis Cuantas Veces Tú Por Chismes Por Habladurías Por Señalamientos O Etiquetar Personas Tu Compañero De Trabajo Estaba A Punto De Recibir Un Mejor Puesto Y Un Mejor Sueldo Pero Tú Hiciste Cizaña Con Los Compañeros De Trabajo Y Eso Llegó Al Jefe Y Esa Cizaña Tuya Esa Injusticia Hizo Que Tu Compañero No Fuera Ascendido O Fue Ascendido Pero No Le Mejoraron El Sueldo Que Ahí No Está Reinando El Ginete Negro O Que Decir De La Piratería De Todos Aquellos Que Reproducen Discos Canciones Películas O Que Se La Pasan Plagiando Los Libros Y Otros Que Van Más Allá Que Al Escribir Un Libro Toman De Otros Autores Y Se Lo Adueñan Como Si Fuera Propio Que Ahí No Está También El Ginete Negro Reinando En Esas Acciones Injustas Que Decir De Las Herencias Que La Alvacea O El Hermano Mayor O El Hermano Más Poderoso Falsifica Firmas Con Los Notarios Notarios Que Se Venden Y Hay Una Mala Distribución De Las Riquezas Y De Los Bienes Y Que Decir De Muchos Agentes De Autoridad Pública Y Civil Que Se Prestan A Una Mordida A No Infraccionar Porque Hay de Por Medio Un Dinero Que Decir Del Narcotráfico Que Decir Del Lavado De Dinero Que Decir De Los Autopréstamos No Es Cierto Es Que Me Hago Un Autopréstamo Y Luego Lo Pago A La Empresa Y Ese Luego Nunca Llegó Como Ven Por Todas Partes Se Encuentra El Jinete Negro Las Injusticias Muchos Dicen Oye Pero El Hambre La Pobreza Si El Objetivo Del Jinete Negro Es Que Te Des Cuenta Que La Solución No No Está En Vender Todas Las Riquezas Sino En Quitar De Nuestras Vidas Esto El Egoísmo Es La Raíz De La Injusticia Mientras Haya Egoísmo En Nuestros Corazones Habrá Hambre Habrá Pobreza Habrá Desempleo Riqueza Extrema Un País O Ciudad Polarizada Los Ricos Cada Vez Más Ricos Los Pobres Cada Vez Más Pobres Y Explotados Mano De Obra Barata Que Decir De Tantos Hermanos Nuestros Mexicanos Que Se Van A Países Extranjeros Estados Unidos Europa Canadá Y Que Los Toman Como Mano De Obra Barata Y Los Explotan No Está Ahí Reinando El Ginete Negro Del Apocalipsis Ahí Cristo No Está Reinando Está Reinando La Injusticia Vamos A Escuchar Contra La Injusticia Lo Que Nuestro Señor Jesucristo Nos Dice En El Capítulo Siete Versículo Doce Del Evangelio Según San Mateo Por Favor Enrique Así Así Pues Traten A Los Demás Como Ustedes Quieran Que Ellos Los Traten Porque En Esto Consisten La Ley Y Los Profetas Otra Vez Enrique Así Pues Traten A Los Demás Como Ustedes Quieran Que Ellos Los Traten Porque En Esto Consisten La Ley Y Los Profetas Gracias Enrique Eso Que Acaban De Escuchar Del Maestro Enrique Lo Tengo Que Anotar Aquí Para Nunca Olvidarlo Mateo Capítulo Siete Versículo Doce Que Es Esto Esta Esta Es La Regla De Oro Por Excelencia De Nuestro Señor Jesús Trata A Los Demás Como Quieras Que Te Traten A Ti Si Nosotros Tuviéramos Presente Estas Palabras O Reglas De Oro De Jesús En El Evangelio Antes De Incurrir En Injusticia Piénsate Esto Que Vas A Hacer Te Gustaría Que Te Lo Hicieran También A Ti Entonces ¿Por qué Te Te Molestas De Lo Que Hacen Contigo Cuando Tú Mismo Lo Haces Con Ellos Recuerda Estas Otras Palabras Del Santo Evangelio Con Con La Vara Que Midas Tarde O Temprano Serás Medido Porque También Jesús Afirma En El Evangelio Lo Que Haces Tarde O Temprano Se Te Va A Revertir Lo Que Siembras Cosechas Con La Vara Que Midas Serás Medido Trata A Los Demás Como Quieras Que Te Traten A Ti Piénsalo No Hagas A Otros Lo Que No Te Gusta Que Hagan Contigo Te Gustaría Que Te Hicieran Fraude Te Gustaría Que Te Bajaran El Sueldo Que Te Corrieran De Tu Empresa O De Tu Presupuesto Por Causas De Injusticia Te Gustaría Que Te Retuvieran El Salario Para Que Otros Ginetearan El Dinero Te Gustaría Que Te Robaran Tu Auto Que Se Metieran A Tu Casa Que Te Dieran Un Cristalazo Son Injusticias Pues No Hagas A Los Demás Lo Que No Quieras Que Te Hagan A Ti Son Advertencias Que Van En Contra De Los Actos De Injusticia De Violencia Ese Ese Es El Egoísmo Que Reina En Aquellos Que Ha Sido Cristo Desplazado De Sus Corazones Y Ahora Vayamos Al Último De Los Sellos Pero Tenemos Quiero Un Corte Cristi Muy Bien Así Es Pepe Nos Quedamos Meditando En Esto Y Regresamos No Tenga Miedo El Señor Está Cerca Y Recordemos Que Donde Abunda El Pecado Sobreabunda La Gracia Así Que Bueno Seguimos Con Este Tema De Apocalipsis Maestro Pepe Capítulo 6 Versículo 7 Cuando El Cordero Rompió El Cuarto Sello Oí La Voz Del Cuarto Ser Viviente Que Decía Ven Miré Y Vi Aparecer Un Caballo Amarillento O Verdoso El Que Lo Montaba Se Llamaba La Muerte Y El Abismo Lo Seguía Y Se Les Dio Poder Sobre La Cuarta Parte De La Tierra Para Causar La Muerte Por Medio De La Espada Del Hambre De La Peste Y De Las Fieras Terrestres Llegamos Llegamos Fin A La Revelación Del Cuarto Sello El Caballo Verdoso El Ginete Verdoso O Amarillento De Que Estamos Hablando De La Cultura De La Muerte Aquí Solamente He Puesto Algunos Puntos Que Es La Cultura De La Muerte El Aborto Anticonceptivos Eutanasia Pena De Muerte Narcotráfico Suicidios Homicidios Y Todo Aquello Que Te Lleve A Atentar Contra El Quinto Mandamiento Quinto Mandamiento De la Ley De Dios No Matarás Es Es Una Orden Que El Señor Nos Da No Matarás Ni Con Tu Lengua Ni Con Tus Acciones A Tu Prójimo Hoy Asistimos A Una Cultura De La Muerte Que Parece Una Plaga Donde Estamos Descubriendo Que En Estos Últimos Años El Aborto Se Ha Convertido En Uno De Los Actos Números Uno De La Cultura De La Muerte Muchas Personas No Tienen Conciencia De Lo Que Es El Aborto Y Sus Consecuencias Para Que Ustedes Tomen Conciencia Hoy Por Hoy Las Estadísticas Más Actuales Y Recientes Del Aborto En Todo El Mundo Se Están Teniendo Más De 60 Millones De Abortos Anuales Cuantifiquen Eso Más De 60 Millones De Abortos Anuales Cuantos En Una Década La mayoría De La Gente No Está Cuantificando Esto Si son Aproximadamente Más De 60 Millones De Abortos De Niños Abortados En Un Año Entonces Cuantos Por Mes Cuantos Por Semana Cuantos Por Hora Cuantos Por Minuto Y Y Cuantos Por Segundo Dos Abortos Cada Segundo Medita Un Momento Eso Esa es la Cultura De la Muerte Que nos Advertía Tanto Nuestro Querido Beato Juan Pablo Segundo Y Comparaba La Cultura De La Muerte Como Un Tsunami Que Iba Despedazando Los Cinco Continentes Del Mundo Hoy Esas son Las Últimas Cifras Más De 60 Millones De Abortos Anuales Si en la Segunda Guerra Mundial El Mundo Se Estremeció No Mundo Cifras Cifras Por la Muerte Que Provocaron Los Nazis En Los Campos De Concentración Donde Murieron Más De 6 Millones De Judíos En Una Guerra En Una Época Pero Hoy No Son 6 Millones Son Más De 60 Millones Por Año Y Si Esos 6 Millones De Judíos Que Murieron En Los Holocaustos Simbró A La Humanidad Y Se Hicieron Miles De Películas Y Documentales Y Revistas Gritando Al Mundo No Más La Muerte Ni La Violencia Y Porque Hoy Nadie Levanta La Voz Nadie Dice Nada Sino Lo Que Es Más Y Más Terrible Nuestros Mismos Gobernantes Aquellos Que Rigen Las Naciones Diputados Alcaldes Gobernadores Presidentes Ahora No Solo No Se Escandalizan De Matar Más De 60 Millones De Niños Anuales Sino Que Lo Quieren Legalizar Te Das Cuenta De Cómo Hoy Más Que Nunca En La Historia De La Humanidad El Ginete Verdoso O Amarillento Del Apocalipsis Está Totalmente Desatado Y Parece Que Reina En El Mundo Esto Es En Cuanto A Los Abortos Provocados En Clínicas Oficiales Y En Clínicas Clandestinas Eso Es El Aborto Pero Que Decir De Los Anticonceptivos Que Son Abortivos Porque Sabemos Todos Lo Que Provocan Los Anticonceptivos Con La Anticoncepción Antivida Que Atentan Contra La Ética De La Vida O La Bioética Y Que Pasa Con Los Anticonceptivos Una Vez Que El Óvulo Es Fecundado Por El Esperma Ahí Ya Hay Un Sigoto Y Ahí Ya Hay Un Hijo De Dios Hay Una Vida Y Lo Que Provocan Los Anticonceptivos Es Que Ese Sigoto Que Ya Es Un Ser Humano No Se Pueda Implantar En La Matriz De Esa Madre Que Decide Por El Anticonceptivo Perdón Pero Esta Es La Expresión Y La Realidad Arrojar Literalmente A Su Hijo Al Escusar Al Caño Literalmente Pregúntate Que Pensará Dios En Estos Momentos Ante Tantos Abortos Y Los 60 Millones Que Mencioné No Están Cuantificados Los Anticonceptivos Por Eso Es La Cultura De La Muerte No Estamos Reaccionando El Otro Día Estuve Con Los De Armada Blanca Que Están Recogiendo Los Cuerpecitos Por Autorización De Las Autoridades De Los Niños Abortados Los Meten En Unas Cajitas Blancas Les Ponen Un Moño Azul O Rosa Según El Sexo Una Flor Y Les Ponen La Huellita Por Fuera Y Hay Una Misa Especial Para Todos Los Niños No Nacidos Era Impresionante Ver Todas Esas Cajitas Blancas De Muchos Tamaños Desde Niños De Meses En El Vientre Materno Y De Niños De Término Y De Niños Que La Madre A Los Nueve Meses Se Provocó El Aborto Y Terminan En Una Clínica Expulsando Su Muchacho Pero Ya Muerto Y Eso Es Lo Que Está Pasando Y La Gente Dice No Pues Cuál Aborto No Pasa Nada Que No Te Pecado De Omisión Dios Te Pedirá Cuentas Estamos Ante Una Realidad Tenebrosa Aquí Está Reinando Hoy Por Hoy En Muchas Naciones El Jinete Verdoso Y Todavía La Gente Se Pregunta Por Que Tiemblan Las Naciones Por Que Tiembla La Tierra Por Que Esos Desbordamientos Tsunamis Calamidades Que Estamos Viendo Alteraciones En El Clima Porque La Misma Naturaleza Está Reaccionando Ante El Aborto Ya Que Los Hombres No Somos Capaces De Reaccionar La Naturaleza Está Reaccionando Para Que Nosotros Sabramos Los Ojos Y Hagamos Algo Y Nos Pongamos De Rodillas Hacer Actos De Reparación Por Ese Atentado Contra La Vida Como El Quinto Mandamiento De La Ley De Dios Hoy Nos Está Respetando Y A Esto Súmale El Número De Suicidios Entre Niños Y Adolescentes Jóvenes Y Adultos Homicidios Secuestros Narcotráfico Legalización De La Droga Armamentismo Guerra Peste Hambre No Crees Que Está Desatado Hoy Más Que Nunca El Caballo Verdoso Del Apocalipsis Quédense A reflexionar Un Momento La Palabra De Dios Y Démonos Cuenta De Esta Realidad Que Hoy Nos Muestra Claramente Jesucristo Al Ir Rompiendo Los Siete Sellos Cuando Llegamos Al Cuarto Quedamos En Verdad Estremecidos O Ustedes Que Piensan Muchachos No Es Una Terrible Realidad Demoníaca Si Que Es Algo Pues Que Está Que Hoy Sucede Que Es Tan Actual Lo Que Lo Que Se Menciona Pues En Apocalipsis Se Dice Que Las Generaciones Del Futuro Recordarán A Estas Generaciones Como Las Generaciones Que Mataban A Sus Hijos Donde Los Padres Asesinaban A Sus Hijos Y Así Es Pidámosle A Dios Que Esta Realidad Nuestro Señor Jesucristo El Ginete Blanco La Cambie Pero Necesita Que Todos Nos Sumemos En Favor De La Vida Creo Que N En Hori Hori